Pero comenzamos con otros temas. La justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva para Rafael Correa y solicitó también ayuda a la Interpol para detenerlo. El expresidente es investigado por su presunta participación en el secuestro de un diputado opositor ocurrido en Colombia. La Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana confirmó la orden de prisión preventiva luego de que el fiscal Paul Pérez pidiera detener a Correa a quien investigan por su presunta participación en el secuestro del diputado opositor Fernando Valda. El exmandatario rechazó el pedido del ente investigador en su contra. Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc. ¿Saben cuánto éxito va a tener esa farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo. Venceremos. Correa debía acudir el lunes 2 de julio a la Corte Nacional de Justicia en Quito a una audiencia, pero se presentó ante el consulado de Ecuador en Bélgica, país en donde reside desde hace un año. El hombre que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 fue vinculado el 18 de junio de este año a las investigaciones por el supuesto secuestro de Valda, ocurrido en agosto de 2012 en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!